Rodrigo López, gerente de la Selección Mexicana de Béisbol, pues se llegó, no el día, pero ya el evento, ya estamos a unos cuantos días de que se juegue el primero para México de Clásico de Béisbol de 2023. Todo este proceso desde que empezó, desde el llamado, Rodrigo, no sé si te sacó todavía más canas verdes o de color, ¿cómo lo has vivido como gerente de la Selección Mexicana de Béisbol? Bueno, pues la verdad que para mí una experiencia nueva y que, bueno, regularmente no vivo de este tipo de experiencias. En general te puedo decir, Guape, que yo me siento muy contento con la experiencia, si de repente es un poquito estresante, si de repente es algo a lo que no estaba acostumbrado, pero en general la verdad que estoy muy agradecido con esta oportunidad que me han dado y que me presenta este chance de darle un orgullo a la gente, a la Afición Mexicana de Béisbol. El equipo, más o nada de que se dice que a lo mejor que tú lo armaste, pero es un equipo de gente que te ayudó. Háblanos de qué tan complicado o no fue llegar hasta esta Selección como está ahorita, Rodrigo. Fíjate, complicado no tanto. Yo creo que la disposición de cada uno de los jugadores están todos los que han querido estar y desde luego que se quedaron fuera muchos de los jugadores que hubieran estado queriendo representar a su país. Como tú dices, a lo mejor soy yo el último el que firma el papel o el que manda el roster, pero son decisiones que se han tomado en conjunto, son decisiones que se han tomado objetivamente y creo que aunque hubo jugadores que hubiéramos querido tener, como el caso de Ramón Urias, a lo mejor como el caso de Roberto Zuna, muchos tipos de situaciones que se presentan durante este proceso que no nos permiten tener un equipo todavía más completo, pero con los que tenemos ahorita en el roster de 30 jugadores, estamos muy satisfechos. Y como tú dices, lo que también me da mucha satisfacción y mucho orgullo es que pudimos trabajar todos en conjunto. Una vez que se hacían las juntas, una vez que se platicaban de las posibles opciones, creo que todos estuvimos en su mayoría de acuerdo y bueno, la prueba está que ahorita todo el mundo se siente muy contento y la química que siento que está viendo el equipo es bastante buena. A pesar de los pocos días que tienen o horas de conjuntarse, Rodrigo, ¿sientes que ahí va la cosa en cuanto a química? Sí, la verdad que sí, aunque presencialmente nos empezamos a juntar el día 6, ayer después de la práctica, ayer fue un día largo porque tuvimos el primer entrenamiento, pero antes de eso hubo sesión de fotos, tuvimos comida ahí en el clubhouse, posteriormente se hizo una comida que fue especialmente para los jugadores y sus familias, se empieza a dar esa química. Muchos de los jugadores que no se conocían ya empiezan a platicar y pues definitivamente hoy que es el primer juego de exhibición, creo que ahí se puede darle esa continuidad ya en el terreno de juego y la verdad que los muchachos muy agradecidos y desde el staff, todo el staff que hemos estado trabajando están en una, compaginados bastante bien, pero creo que también algo importante que estuvimos haciendo antes de que llegaran todos los jugadores es estar en comunicación con ellos. Muchos de los coaches, Bobby Magallanes, Elmer Descent, estuvieron en contacto pues cada uno de sus diferentes áreas con los bateadores, con los pitchers y yo creo que yéndole sumando poco a poco los hace sentir parte de y desde luego ya cuando llegan aquí llegan motivados y tratar de hacer equipo con todos sus compañeros. Tocaste el caso de Roberto Zuna, ¿qué tanta lucha se le hizo? Que al final de cuando no fructificó, pero ¿qué tanto se le buscó traerlo? No, él estaba desde el inicio con una gran entusión de participar, posteriormente se le da esa firma con el equipo de Japón que es muy entendible, al igual que caso similar que pasó con Manny Bañuelos y bueno, pues es un pitcher elite, que merece un contrato como bien lo tiene allá en Japón y ya desde ahí se empieza a complicar un poco, pero él incluso hasta el último momento trató de quedarse con el equipo, no se pudo dar y se entiende bastante bien, le deseamos lo mejor como él nos deseó también lo mejor para la selección mexicana, pero creo que fue de los muchachos que, de los que, si no mal recuerdo, fue de los primeros que contacté y yo creo que, pues como muchos, se quedó con las ganas de participar en este 2023. El caso de Alejandro Kiri que prácticamente a pocos días, desafortunadamente, se sabe que no va a poder competir, ¿qué tanto te cambió las cosas? ¿Qué tanto complicó la situación? ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos casi ya estaban con sus equipos, con las opciones, ¿qué tan complicado fue llegar a una opción para sustituir un bat como ese, este, Rodrigo? Muy buena pregunta, Guape, porque sí, infiel teníamos a lo mejor gente que estábamos allí en reserva, pero también a veces los pitchers, o sea, había mucha gente que teníamos en la lista de espera, por decirlo de alguna manera, pero tú sabes que siendo la posición del receptor es una posición muy difícil de cubrir y que el bat de Alejandro Kiri, pues desde luego, que se va a extrañar en el line-up. Esto, como sabe toda la gente, fue una decisión que fue reciente ya para el equipo prácticamente conjuntarse este 6 de marzo, entonces sí fue una decisión un tanto complicada que, bueno, esperemos que no nos haga mucha falta el bat de Alejandro Kiri, pero sí fue algo que nos sorprendió de inicio, posteriormente tratamos de asimilar, tratamos de digerir la noticia, pero sí, al último fue complicado. No voy a decir que suplirlo, porque nadie va a poder suplir la presencia de Alejandro Kiri, porque es un tremendo catcher, es un tremendo bateador y es muy difícil encontrar ambas partes. Y los otros receptores que pudieran haber estado disponibles, ya en su momento, cuando se presenta esta situación, pues ya estaban muy embarcados y estaban muy comprometidos con sus equipos, en el caso de Sevis Avala, y que dijeron, ¿saben qué? Yo mejor me quedo aquí con mi equipo. Entonces, ahí se tuvo que tomar otra decisión, pero con los que están, definitivamente estamos contentos que están y que están con la mejor disposición. Por último, ¿por qué elegir a Alexis Wilson? Tú sabes que los aficionados preguntan, como siempre pasa, ¿por qué no? ¿por qué este? ¿por qué fulano? ¿por qué mangano? ¿por qué? Me gustaría conocer tu opinión. ¿Por qué Alexis Wilson? Mira, la respuesta es fácil. Alexis Wilson es uno de los mejores catchers defensivos de los que hay en la Liga Mexicana de Baseball, y este segundo catcher que vamos a tener en el roster va a agarrar pocos turnos, en realidad. Como te digo, manejar la situación de catcher, manejar que un catcher que sea titular venga a estar prácticamente como reserva, no todos lo asimilen de diferente manera. Lo que queremos es positivismo, lo que queremos que tengan es entusiasmo. Y Alexis Wilson, que estaba como tercer catcher fuera del roster, se le presentó la oportunidad y creo que la pudo aprovechar. Pero para simplificar, para resumir, la defensiva. Necesitamos un catcher defensivo, un catcher que tenga buen brazo, un catcher que tenga juventud, y un catcher que venga con esa actitud que contagie a sus compañeros, con una actitud de positivismo. Y en cualquier situación donde lo pongamos o no lo pongamos, que siempre tenga una buena actitud hacia el equipo de México. Ahora sí, por último, este equipo, tú te ha tocado ser jugador en varios clásicos. ¿Cómo lo ves? Sinceramente, ¿para dónde crees que llegue? ¿Te gusta para una semifinal, incluso una final? Siendo objetivos y optimistas también, Rodrigo López. Sinceramente, yo veo al equipo con muchas oportunidades de llegar al juego final y hasta posible ganarlo. ¿Por qué? Porque este clásico 2023, que es un formato un poco diferente a los anteriores, pues después de pasar a la siguiente ronda, que definitivamente eso es un gran reto, los siguientes juegos serían juegos de eliminación. O sea, ganas, continúas, pierdes, vas a casa. Y para llegar al final sería ganar tres juegos más para ganar todo el campeonato. ¿Y qué es lo que reina en esos eventos? El picheo. Y definitivamente nosotros tenemos el picheo. Tenemos uno de los mejores pitchers en grandes ligas, como lo es Julio Urias. Tenemos a José Urquidy, que tiene gran experiencia en juegos grandes, ha pichado en serie mundial, al igual que Julio Urias. Taiwán Walker, que viene de un año excelente. Patrick Sandoval, que va a ser un pitcher que va a dar mucho de qué hablar. Créanme que este muchacho tiene gran talento. Y de ahí todavía tenemos a Luis César, a Javier Azat, a Dinah Martínez. Eso yo creo que es lo que nos permite y lo que me permite pensar optimísticamente de que podemos llegar hasta lo más lejos que podría ser levantar el trofeo el 21 de marzo. Gracias, Rodrigo. Gracias.